El Instituto Costarricense del Café ahora tiene nuevas instalaciones donde se lleva a cabo la atención a la población. Ahora se ubica dentro del terreno el Ministerio de Agricultura y Ganadería ubicado en Barrio Las Américas, en San Isidro de El General. Esto luego de las negociaciones que se concretaron entre el ICAFE y el MAC, con el fin de acercar más a la institución a los productores. Anteriormente la atención se daba en sus instalaciones ubicadas en La Bonita de Pérez Celedón. La ubicación que tenía la oficina regional en Rivas a partir del 9 de este mes cambió. Ahora estamos ubicados aquí en el Barrio Las Américas, dentro de las instituciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, contiguo al servicio fitosanitario del Estado. Aquí pueden realizar todas las gestiones que realizaban anteriormente allá, los beneficios pueden entregar las liquidaciones, los productores pueden venir a entregar lo que son análisis de suelo y cualquier otra consulta, compra de semilla, con algunos de los ingenieros que los puede atender ahora que ya estamos acá. Por lo que si requiere hacer algún trámite, ahora la atención del ICAFE está más cerca. ¡Gracias!